Veruska Verdu y Orquesta En cada voz, una pasión vivió La rodilla se encadenaba Isadora El arte que dominó, con todo es un placer El mundo entero animado vacionó Isadora formó la liberación Isadora nunca viviendo que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía La bailarina de una pureza que no mentía En las piernas de Isadora Bailaba muchas razones Impuso una nueva moda Por sus improvisaciones El ballet que fue su arte Nombre y fama le ganó El amor fue su estandarte Y el hombre fue su pasión Si cuando bailó se liberó Tal vez auténtico fue el mensaje de Isadora En cada voz, una pasión vivió La rodilla se encadenaba Isadora El arte que dominó, con todo es un placer El mundo entero animado vacionó ¡Hey! ¡Rumba, Isadora! ¡Ay, dama! La gran Isadora Duncan Suerte el mundo brindó Su vida fue una tragedia Pero su beile triunfó y triunfó Isadora formó la liberación ¡Opa! Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan Bailaba sin regla ni imposición Interpretaba sus canzas Con dulce improvisación Isadora Llegó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió ¡Ay! ¡Ay! Se liberaba al danzar Se liberaba al hablar Fue muy violenta su vida Violento fue el final de Isadora Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Este homenaje sencillo A lo que suerte fue Se lo brinda con cariño Ese gran ti te curé Y te curé Isadora formó la liberación ¡Opa! Isadora Duncan Leyenda que no murió ¡Ay! ¡Opa! ¡Baila Isadora! ¡Ay! 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 ¡Opa! ¡Opa! Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan Bailaba sin regla ni imposición Interpretaba sus danzas Interpretaba sus danzas Con dulce improvisación Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora Duncan Ella bailaba pa' allá y pa' acá Bailaba como nunca Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora Duncan Leyenda que no murió Ay! ¡Tú, va! ¡Tú, va! ¡Tú, era! Isadora Duncan Bailaba de aquí pa' allá Esa morena tenía swing En su cadera, babá Isadora formó la liberación ¡Upa! ¡Opa! Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan Le cantó Salia Cruz Las dos tremendas señoras Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Ay! Y su arte de Isadora Que el mundo lo brindó Interpretaba su danza Con dulce improvisación Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Isadora Duncan Leyenda que no murió Ay! ¡Tú, va! 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 Isadora Duncan Formó la liberación Isadora Duncan Insadora Leyenda que no murió ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! Isadora formó la liberación Isadora nunca, leyenda que no murió Ay, que así se goza y como no me va a gustar Que le bailan a Isadora cuando yo vengo a cantar Isadora formó la liberación Isadora nunca, leyenda que no murió Señora, apenas esto comienza Apenas me voy a calentar Me he puesto a sudar un poquito Porque lo que va me va a rachar Isadora formó la liberación Isadora nunca, leyenda que no murió Como lo goza el timbalero También lo gozo yo Como lo goza la tumbadora Como lo goza el campanero Isadora formó la liberación Isadora nunca, leyenda que no murió ¡Bomba, cámara! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vené! Mira, que mire pa'lá Te dicen por ahí Que me acerque un poco más ¡Ay, pero yo estoy aquí, aquí! Guisadora formó la liberación Guisadora nunca, leyenda que no murió ¡Ay, Mario ya lo amó! ¡Ay, mira pa'l descansar! La gran Guisadora nunca Tenía su hija al bailar Guisadora formó la liberación Guisadora nunca, leyenda que no murió ¡Ay, na' más! ¡Salto pa' los bailadores! ¡Y al que no le gusta! ¡Ahí! El aplauso pa' Verus Caverdo, por favor, ¡sí, señor! ¡Ay, mira! Venga, va a la liberación ¡Miría! Venga, va a la liberación